Arrancan los escandalones y siguen la diversión. Escalón número 5 para el arranque. Primer título de la noche. Christophe y Mariana Fabiani. Del amor al odio. Pero si recién empieza. En tan poco tiempo. Porque es la televisión caníbal. Es la televisión que se fagocita. Es una carnicería. Es una carnicería. Por eso hablamos de un cocinero. Porque ¿qué pasa? Christophe fue contratado por un dinero, y lo dicen enorme. Millón. Millón de razones para presentarlo. ¿En serio? En el programa de Mariana Fabiani. Que vieron que le dijeron que era como Mirta. Que se estaban en una mesa. Todos se quedaron en la mesa. Pero no porque era como Mirta. Aparentemente porque querían hacer algo más magazine. Más de vuelta de temas. Báilalo, báilalo, báilalo. Ok. Y Christophe iba a hacer todo el plato, la preparación. Iba a ir haciendo la comida, preparando la receta. Lo fueron corriendo hacia las menos cinco. Sí. Que es el momento que te dicen, ya termina el programa. Vamos cerrando. ¿Entendés cómo que haga? Contratemos a Ambrosino. Para que haga todos sus comentarios, lo dice todo de menos cinco a las nueve. No. Me voy. Me voy. Salvo que te paguemos. Salvo que te paguen. Ese dinero. Claro. Por eso, Christophe, el pranchute, no se mueve de ahí. Pero tira sus palos. Porque aquí, ¿qué pasa? Como hacen el programa más tipo magazine, la cocina queda muy relegada en los últimos diez minutos. Y él tiene que preparar, con su sapiencia, en diez minutos los platos. Claro. Y se le hace un poco corto el tiempo. Entonces va tirándole a Mariana Fabiani. Por eso decimos, del amor al obvio, porque entraron en un idilio. Y le va a comprar.